¡Suscríbete al canal! Como bien decías, acaba de participar en el tenis turístico con un récord en cuanto a citas de negocios. Superamos las mil citas de negocios en tan solo tres días de trabajo y esto no había sucedido jamás. Hoy hay un gran interés por parte de los compradores nacionales e internacionales por vender Guanajuato. Y en esa venta de Guanajuato ya no solamente estamos hablando de los destinos tradicionales, culturales del Estado, las Feas Patrimonio y los Pueblos Mágicos o el turismo de reuniones y congresos. Hoy también nos están buscando por bodas, nos están buscando por aventura, naturaleza y ecoturismo que nos ha permitido diversificar toda la propuesta de turismo hacia el Estado de Guanajuato. Y es por eso que estamos creciendo. Está creciendo el turismo de los segmentos tradicionales, pero además estamos creciendo en nuevos segmentos. En este sentido, bueno, ya somos el sexto Estado más visitado. No visualizamos en el corto plazo un crecimiento mayor, principalmente porque los primeros cinco nos doblan en cuartos hoteleros en la capacidad instalada. Los primeros cinco estados de la República que están en este ranking, pues tienen más de 40 mil habitaciones. Recordemos que nosotros somos un Estado de alrededor de 26 mil habitaciones. Y bueno, pues este es un índice de gente durmiendo en cuartos hoteleros. Y bueno, pues por ahora vemos que ese era nuestro objetivo del sexenio y afortunadamente a la mitad del camino ya lo pudimos lograr. Ahí se ve muy claro en la parte hotelera, Irapuato, Salamanca, León, por todas las construcciones de hoteles. ¿Cuántos hoteles hay para Guanajuato? No sé, en un año o dos años que ya tengan ustedes ya dentro de la agenda. En lo que va de la administración del gobernador Márquez se han abierto 52 nuevos hoteles. En este momento se están construyendo 28 más. Estos 28 afortunadamente tienen una distribución y los otros 52 en muchos municipios, en más de 14 municipios del Estado se están abriendo hoteles. Y esto nos va a permitir más o menos llegar a los 27 mil 500 a 28 mil cuartos en el Estado de Guanajuato. Recordemos que iniciamos el sexenio con alrededor de 20 mil habitaciones. Y bueno, pues habremos de tener abiertos estos 80 hoteles hacia el segundo trimestre del 2017. Pero también nos están pidiendo espacios para más inversión. Esta inversión hoy ya supera los 8 mil millones de pesos. Esto es tres veces y media más que la inversión turística que se había recibido en cada uno de los dos últimos sexenios. Gracias por ver el video.